La Fiscalía General del Estado confirmó que el enfrentamiento a balazos del martes se originó por un secuestro frustrado de un joven hijo de un comerciante automotriz en la colonia Buenos Aires de Monterrey. Los supuestos plagiarios identificados como Javier N. de 24 años junto a otro joven de 16 años de edad trasladaron a la víctima a una zona rural cerca de Cadereyta en un Malibú. Guardia Civil detectó el vehículo por Paseo de las Américas y le dio un cerrón al conductor del Malibú obligándolo a que detuviera la marcha. Ahí se dio un enfrentamiento a balazos donde la víctima logró escapar.